Está Jorge D'Onofrio, Ministro de Transporte bonaerense. Jorge Facundo Pastor en la red, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal Facundo? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bueno, ahora un poquito mejores porque de a poco se va solucionando, pero todos los meses vamos a estar así, Jorge. A ver, no ha cambiado el sistema de liquidación. Lo que hay un estrés financiero en todas las empresas y lo que antes funcionaba, ahora no funciona. Primero, lo que tiene que ver con lo administrativo. Ustedes saben que liquida Nación y nos indica a nosotros que tenemos que pagar. Ayer llegó el expediente, se caratuló, se trabajó, hoy está en contaduría, mañana se paga. Es exactamente como sucede todos los meses. Los pagos están divididos, que más o menos es un pago por semana fuerte, según lo que liquida Nación. El viernes se pagó bastante. El problema es que esto venía retrasado la elaboración de mayores costos y obviamente las empresas están muy justas y obviamente no han llegado todas. La gran mayoría pagó, pero hay otras que están también con problemas con AFIP, con planes caídos. Tiene que ver con un sistema que ya no da más. Pero no ha cambiado nada ni se ha retrasado nada el sistema con el cual se liquidan los subsidios. Por lo cual, ¿ustedes tienen diálogo con Transporte de Nación, más allá de esta transferencia de fondos, para que los usuarios no se encuentren todos los meses con esta situación? Perdón que te corrija, Rosario, nosotros no nos transfieren fondos, nosotros los pagamos todos nosotros. Lo que nos dicen es qué es lo que tenemos que pagar, porque liquidan ellos. A ver, la gente de Transporte de Nación, Franco Mogueta, con todo ese equipo, es gente que sabe mucho, muy correcta. El problema es que no depende de ellos, depende de economía. Y de economía estamos claros que, por ejemplo, eliminaron el fondo compensador de transporte del interior solamente con un comunicado de prensa. Sí, es una decisión política no poner fondos. Pero Jorge, ¿cómo está el diálogo con el Gobierno Nacional? ¿Hay alguien puntualmente encargándose de esto? Repito, la preocupación es que cada 15 días pase lo mismo. A ver, ustedes saben que el Gobierno se maneja de manera muy particular, comunica por Twitter, por prensa. Vuelvo a repetir, pongo a salvo a la gente de Transporte, que es maravillosa. Ahora, los que toman las decisiones son en economía, y encima ni siquiera respaldado por un acto administrativo. Esto, la clásica que decimos nosotros cada vez que juramos en algo, Dios y la patria no lo demanden. Bueno, la patria y la justicia se lo van a demandar porque hasta ahora, salvo un comunicado de prensa, y perdónenme que insista con esto, nadie firmó el retiro de estos fondos. Directamente están reteniendo lo que dice la ley y lo están manipulando de manera ilegal. Pero entonces, a ver, usted salvaguarda a la gente de Transporte, pero de alguna manera lo que estoy sintiendo es que me dice que hay gente que no puede decidir si no le bajan los fondos, o que lo está manejando todo directamente el círculo del presidente y del ministro Caputo. Exactamente, no quise ir con eufemismo, quise decir eso, Facundo. Pero entonces, todos los meses vamos a estar así, Jorge, entonces. A ver, por ahí te puedo decir, disfrutemos el momento porque lo que viene es peor. Clarísimo. Jorge, un abrazo grande, muchísimas gracias. Que tengamos las tardes. Jorge Donofrio, ministro de Transporte bonaerense.